¿Qué es la unidad? Hablamos de soberanía, independencia y unidad, fundamentalmente. La unidad que nosotros hoy estamos mostrando, pero es una foto. Día a día, la verdad que la venimos construyendo, fortaleciendo y realmente es uno de los grandes valores que le vamos a incorporar al movimiento no-nálogo. Quería agradecerle y en eso, hablando de la unidad, y hoy me parece que hoy, como el dueño de casa a Ruffe, se lo quería reconocer personalmente, porque el Ruffe ha sido, al mando de UPSA ha sido uno de esos cohesionadores, de los que ha logrado justamente en parte, de que esta foto hoy que estamos viendo sea parte, y me parece que los reconocimientos hay que hacerlos cuando corresponde, y por eso pido un fuerte aplauso por el Ruffe.